Con el objetivo de fortalecer las acciones del Sistema Integral de Planificación y Gestión de la Defensa, CIPLAJDE, durante seis meses, oficiales del Ejército de Guatemala, del Ministerio de Gobernación, MINGOB, y de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, participaron en el curso de capacitación en política, estrategia y gestión de la defensa. En la actividad, los participantes dieron a conocer detalles de los proyectos llevados a cabo en los talleres, entre los cuales se encuentran el Plan de Gestiones Métricas, Diseño de la Fuerza, Maya Curricular de la Fase CIPLAJDE, dentro del Pensum de Estudios del Comando Superior de Educación del Ejército, asimismo, el Sistema de Apoyo Logístico. ¡Gracias! ¡Gracias! El ministro de la Defensa Nacional agradeció el apoyo del MINGOB y de la Embajada de Estados Unidos al proceso de instrucción y al estadounidense Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, William J. Perri. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.